Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, propiamente a las afueras del Auditorio. Les acompañaremos María del Mar Izaguirre, Sedeño y... Saúl Aguilar, muchísimas gracias a sus hogares por acompañarnos al día de hoy y pues felices María del Mar de estar iniciando una nueva temporada de este programa Vivir Mejor. Así es, y eso significa Saúl, más temas, muchísimo más programas para poder aprender juntos y juntas de muchísimos temas, por ejemplo la prevención en cuanto al consumo de drogas, que va a ser también parte de nuestro tema del día de hoy, pero también diversidad de temáticas a lo largo de esta temporada y por eso queremos que usted nos ayude a crecer cada día con sus sugerencias y comentarios. Claro, y pues nuestro objetivo siempre va a ser ofrecerle a la familia costarricense, pues a través de nuestros invitados y los comentarios que estos nos aportan, pues herramientas, ¿verdad?, para que puedan en sus familias poder estar mejor cada día. Claro, y es que hoy precisamente no es la excepción, ¿verdad? Nuestra invitada pues hoy va a hablar muchísimos temas, principalmente para poder hablar del consumo de drogas, cómo evitarlo, cómo detectarlo, recomendaciones muy importantes que nos trae nuestra invitada y tal vez porque es un tema muy complicado, Saúl. Muchas veces papá, mamá, cuidador o cuidadora se pregunta y existe ese temor latente, ¿verdad?, ¿cuándo me daré cuenta yo o podré percibir que mi hijo o hija está en consumo de drogas o sus amistades, su amiga de más confianza? En fin, son tantos temores, tantos mitos también que hay alrededor de la adolescencia y el consumo de drogas. Los adultos también desconocemos tanto, Saúl, que por eso vamos a profundizar más sobre este tema y para ello tenemos a nuestra invitada. Sí, hoy nos acompaña la licenciada Rita Porras, perdón, Máster Rita Porras, quien es del Instituto de... Costarricense. Costarricense de drogas, ¿verdad? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, con doña Rita Porras Valverde, que ella es psicóloga clínica, vamos a profundizar más sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. En realidad nos sentimos muy honrados de cómo institución se nos toma en cuenta en temas que están tan en moda, ¿verdad? Y que sí genera una problemática social sumamente significativa. Doña Rita, tal vez para iniciar el bloque de preguntas que quisiéramos que usted nos atienda, sería importante contarle a la población cuál es la realidad que actualmente vive Costa Rica en torno al consumo de drogas legales e ilegales. Sí, claro. Bueno, según la última encuesta realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, que fue en el año 2011-2012, la edad de inicio de consumo en nuestros chicos adolescentes, porque esta encuesta fue realizada con población escolarizada, de secundaria. Y la edad de inicio, por ejemplo, en drogas ilícitas como el alcohol y el tabaco, es a los 13 años de edad. Entonces, es un problema sumamente grande, ¿verdad? Porque ya vemos que en condiciones a la muy temprana edad resulta sumamente preocupante porque ya sí hay que tomar en cuenta un montón de factores que están alrededor de los chicos que están consumiendo este tipo de sustancias. En el caso de la marihuana, la encuesta reflejó que a los 14 años ya están empezando a consumir esta sustancia ilícita. Y en el caso de la cocaína, a los 16 años. Entonces, es sumamente alarmante y, por supuesto, que hay que tomar mucho en cuenta esta situación que se está viviendo en el país. Sería importante, Doña Arito, sé que nos trae temas también del IAFA, ¿verdad? Y también el mismo Instituto Costalicense sobre Drogas ha manejado mucha información al respecto. Y me parece muy oportuno, Doña Arita, que usted nos pueda comentar sobre cómo se inicia ese consumo de drogas. ¿Existe algún parámetro o bien señales que podríamos detectar desde nuestro hogar o bien desde centros educativos, por ejemplo? Sí, bueno, para hablar de esto hay que tomar en cuenta que el consumo de sustancias es un consumo multicausal. Esto quiere decir que si existiera un factor único por el cual estos muchachos y estos niños empiezan su consumo, pues sería muy fácil para nosotros quizás tener una intervención muy directa sobre esto. Sin embargo, como es un fenómeno multicausal, a veces no podemos discernir a ciencia cierta qué es lo que los conlleva a iniciar en una situación de consumo. Sin embargo, parte de esos factores de riesgo que existen tienen que ver mucho con el contexto sociocultural que está viviendo el niño y el adolescente. Y la idea es intervenir en todos esos factores multicausales y esos factores de riesgo y más bien fortalecer los factores de protección. Entonces, cualquier motivación que tenga un chico, un niño o un adolescente para iniciar en el consumo hay que tomarlo en cuenta. Esa es una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer al hacer una atención, un abordaje integral. Doña Arita, ¿y por qué es tan importante que los padres puedan dialogar de manera abierta y de manera transparente con sus hijos acerca de lo que representa un eventual consumo de drogas? Sí, claro. La comunicación que debería de ser una constante dentro del seno de la familia. Si no existe ese tipo de comunicación desde edades muy tempranas, tal vez nos va a resultar muy difícil tratar de establecerla con nuestros hijos adolescentes. Sin embargo, nunca es tarde para eso. ¿Por qué es tan importante la comunicación entre padres e hijos? Porque en la calle van a encontrar una serie de opciones y van a preguntar quizás a las personas que no deberían de preguntar sobre el tema. Las drogas causan sus efectos y esos efectos son completamente individuales a cada una de las personas. Entonces, no es lo mismo que Juancito, por ejemplo, vaya a sentir un efecto muy placentero que Pedrito vaya a sentir otra cosa igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y la comunicación es sumamente importante. Va a llegar el momento en que ellos van a preguntar y hay que tener una respuesta quizás lo más científicamente posible para poder solventar sus dudas. Yo quisiera detenerme en esto de las preguntas porque muchas veces pasa lo mismo cuando se habla del tema o el abordaje de la sexualidad, me imagino. Hay mucho mito al respecto. Y muchas veces papá, mamá, cuidador o cuidadora, dice es que si les doy la información, más bien voy a propiciar que se dé ese consumo de droga. ¿Para qué averigua tanto? ¿Será que está consumiendo? Son tantas preguntas e interrogantes que hay ahí que me gustaría, Rita, poder abordarlo desde su perspectiva y su experiencia también como psicóloga clínica. Pero tal vez yo les propondría poderlo abordar en el siguiente bloque porque ya nos están pidiendo hacer un primer corte. Entonces, pues regresamos con esa pregunta, si les parece. Quédense con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos iniciando una nueva temporada y nos acompaña la señora Rita Porras, quien es de la Unidad de Proyectos de Prevención del Instituto Costarricense sobre Drogas y con ella estamos hablando acerca de cómo hablar con nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, acerca de las drogas y las eventuales consecuencias de su consumo. Anteriormente, antes de ir a la pausa, estábamos conversando, Rita, sobre su experiencia, ¿verdad?, como psicóloga clínica y tal vez porque muchos padres y madres se preguntarán, ¿es conveniente dar esa información? ¿Estaré propiciando el consumo de drogas o no? Por supuesto que sí, entre más temprano, mucho mejor. Hay que tomar en cuenta que los niños no van a preguntar más allá de lo que quieran saber. El tipo de respuesta que les brindemos, a veces quizás nos complicamos demasiado con eso, pero no necesariamente tiene que ser así. En cada etapa de desarrollo los niños sienten curiosidad por determinados temas, pero a su nivel de desarrollo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta en qué edad se encuentra el niño o la niña y generar esa respuesta de acuerdo a ese contexto y a esa edad de desarrollo en que se encuentra. Rita, con base a eso que usted está mencionando, ¿usted ve que es conveniente, qué sé yo, que salga alguna noticia de algún famoso que está pasando un mal momento a raíz de las drogas como para ponerlo de ejemplo o hacer que los papás le cuenten historias a sus hijos? ¿Son metodologías válidas? En algunos aspectos sí puede resultar, sí puede ser conveniente. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos desde las capacitaciones que damos es más bien fomentar las habilidades para la vida en los jóvenes y en los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un muchacho está expuesto a factores de riesgo de suma importancia y que eso podría generar en conductas contraproducentes, más bien porque no revertir la situación y tratar de que esa persona o que sea adolescente se sienta más bien con todas sus habilidades positivas, ¿verdad? Que sepa enfrentar los retos de la vida diaria, que sepa decir no cuando tenga que decir que no. A veces no es posible utilizar este tipo de modelos porque el ser humano o los seres humanos aprendemos por modelaje y si sobre todo, y si ustedes saben que si se trata de artistas famosos que se les sigue, qué sé yo, en cuanto a su carrera artística, en cuanto a su vida privada y personal y si esto más bien va a generar conductas contraproducentes por ese modelaje, por aprendizaje entonces es mejor no utilizar este tipo de situaciones. Ahora, las familias tienen quizás la metodología para hacer esto o tienen sus propias vivencias eso depende mucho a lo interno de cada una de las familias sin embargo si un padre de familia considera que poner este tipo de ejemplos es positivo para ellos pues entonces lo pueden hacer, pero más que todo sería no ver ese lado tan malo que en sí mismo sí es malo, sino que más bien tratar de potencializar otras cosas en ellos. Y también, Rita, me gustaría hablar un poco del Instituto Costarricense sobre Drogas usted mencionaba que capacitaciones, pero cuál es realmente la materia que a ustedes les compete sería oportuno, ¿verdad? para conocer más la labor que realiza el Instituto Costarricense sobre Drogas Sí, claro, sí, claro. Básicamente desde la unidad que yo represento lo que hacemos es dar capacitaciones en prevención del tráfico de drogas en los centros educativos de hecho tenemos una serie de programas ahí que son implementados y que ha sido de mucha ayuda para los docentes y a su vez a padres de familia también porque la población de padres de familia también necesita este tipo de capacitaciones Sí, brindamos capacitación en ese sentido, ¿verdad? los docentes solicitan porque a veces no saben quizás desconocen cómo puede ser el manejo ante la situación de que se encuentre un muchacho con droga o que esté consumiendo entonces básicamente la capacitación es enfocada en eso, ¿verdad? en prevenir las situaciones de tráfico en los colegios que lamentablemente se está dando mucho Claro, y también en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas Hemos escuchado muchos casos Así es, lamentablemente Que uno tal vez se asusta, ¿verdad? cuando observa eso en la actualidad porque pensaba que eso se daba en otros países, por ejemplo pero ya es parte de nuestra sociedad y debemos de enfrentarlo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que les dije que la edad de inicio de consumo en sustancias lícitas es a los 13 años Lícitas hablamos de alcohol y tabaco y de ilícitas a los 14 y 16 años, marihuana y cocaína respectivamente Entonces son edades mucho más tempranas para iniciar el consumo Rita, y una duda que me surge es si es un buen momento esperar a quien la escuela o en el colegio se hable de algún caso, de algún muchacho o muchacha que está consumiendo para que los padres puedan en ese momento abordar a sus hijos o más bien los padres no deberían esperar, sino que más bien sean ellos quienes tomen la iniciativa y les conversen acerca de lo que representan las drogas Sí, volvemos al tema anterior, ¿verdad? tal vez a lo que había comentado Los hijos van a preguntar de acuerdo a sus necesidades Va a llegar un momento en que van a querer saber ¿Por qué? porque tienen quizás compañeros que están consumiendo porque los han visto bajo los efectos o incluso hasta intoxicados Entonces, la mejor manera de prevenir es informarse y estar hablando también con ellos Yo les dije anteriormente también que la información tiene que ser debidamente científica porque podemos encontrar en la red miles de artículos Como un clic nada más Exactamente, y miles de cosas que tal vez distan mucho de la realidad Pero si científicamente los padres de familia se pueden informar para esto sería una gran ventaja Recordemos que no solo las instituciones del Estado son las encargadas de prevenir en temas como estos tan delicados sino que desde la familia, que es el primer agente socializador también debería de existir este tipo de prevención Si es posible hablar de esto con los hijos antes, pues sería mucho mejor Y en cuanto al Instituto Costarecense sobre Drogas ¿Ahí se da información también? ¿Yo podría recurrir para que ustedes me brinden información? Por ejemplo, si soy educadora o papá, mamá Sí, claro que sí De hecho, ese es el contacto que tienen los educadores con nosotros Más adelante, quizás si me dan tiempo yo les puedo mostrar los programas que tenemos para implementar dentro de los centros educativos Pero sí, ahí podemos brindar toda la información relacionada con el tráfico de drogas en los centros educativos y también los procesos de capacitación que llevamos a cabo Ha llegado el momento de realizar una segunda pausa en esta conversación, Rita para luego regresar con más de este tema Y usted que está ahí en casa, en su trabajo o donde quiera que nos está viendo pues anote esa inquietud para que nos la haga llegar próximamente Ya regresamos A mí me dijeron que nadie lo sabe y que nadie se debe enterar A mí me dijeron que te lo entregará y aquí te lo vengo a dejar A mí me dijeron que con la ganancia una nave yo puedo comprar ¿Qué pasa, maes? Pongámosle al chile que no sé ni cómo llegamos hasta aquí bailando como momias Tranquilo, Julián De por sí vamos a ser ridículos sin uniformes Maes, manda huevo Si somos los mejores, clasificamos así sin harina ni nada ¡Psss! ¡Pero mami! ¡Cerrá la boca! Si no crees que te la porta y un manotazo Sí, claro ¡Qué fácil! Todo lo arreglas a golpes Deberías más bien agradecer que me preocupe Ya te dije que yo no estoy borracha ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Tony? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Para qué me llamabas? Me extraña, ma? Me extraña Si viniste por más, olvídate Ma, Tony, ma, no agarre la vara, ma Usted sabe que yo lo voy a pagar Eso me dijiste con la última que te di Ya que estoy esperando Pero entonces tengo que ver qué hago Conseguirme un trabajo No sé, lo que sea Oye, hasta meterte con nadie de este barrio Mira, que tu papá seguiría vivo Si me hubiera hecho caso Tranquila, mami Que yo sé bien lo que hago Y no se les olvide Que es mejor ser humilde y honrados Antes que andar con los días contados Bueno, ¿qué? ¿Me están presionando? Bueno, tenés que darme unos días Yo ya le dije a Julián Que voy a ver cómo hace para reponerla Pero vos sos idiota Tienes que escoger muy bien a los maes ¿Qué crees? ¿Que estamos jugando? Dos días nada más, cabrón ¿Entendió? Y vea que no estoy jugando A mí me pueden matar Pero usted se palma conmigo ¡Vení, vení! Chiquillas, veanlo Que le pruebe a mi mamá Mi chico no se da cuenta Que lo estoy guardado Damos una orden de captura En contra de Máximo Cílez ¡Vení, vení, vení! Espero que mi dura experiencia Pueda servir para que otros jóvenes como yo Puedan salir adelante Gracias por continuar con más de nuestro programa Vivir Mejor Estamos conversando sobre el consumo de droga Especialmente cómo prevenir ese consumo de droga En nuestros hijos e hijas Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes Y para ello contamos con la presencia De la psicóloga clínica La magistra Rita Porras Valverde Ella es funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas Y con Rita estamos profundizando más sobre este tema Y mencionábamos anteriormente Que ustedes cuentan con material de apoyo Para este docente Educador, educadora Ya sea de primaria o secundaria Que recurren a ustedes Para poder hablar y abarcar esta temática Con estos niños y también con colegiales Sí, claro Este material nosotros lo distribuimos En los centros educativos Son guías Son programas de prevención integral del delito Y la idea es que los docentes cuenten con esta herramienta Por ejemplo, este que tenemos acá Tal vez sí me lo presta para ayudarnos Gracias, gracias Muchas gracias Ese que tenemos acá También viene acompañado por un video En el cual La presentación de este programa Lo hace mucho más didáctico Claro Entonces, ¿qué les puedo decir? Aquí, por ejemplo Está estructurada la película Que va a servir de base Para seguir esa guía que usted tiene en sus manos Como si fuera un cineforo Sí, sí La metodología a implementar Eso depende de cada docente Y de cada centro educativo Pero sí han hecho cineforos O incluso dentro de algunas materias Este material se pasa No necesariamente como un eje transversal Pero sí se pasa Dependiendo del docente Si quiere llevarlo a cabo Sería bueno, Saúl, otra vez Para que podamos verlo en casa Porque este es el Esta es la guía Que se complementa con ese Que se complementa con el video Este es un corto Es una producción nacional La idea es Representar en este corto Miles de problemáticas Que viven nuestros adolescentes Al involucrarse con el tráfico de drogas Entonces Dura alrededor de 20 minutos Más o menos Y luego a que pasen a verlo Dependiendo de la metodología Que se utilice Pues entonces el docente Puede trabajar con esa guía Que consta de siete sesiones Está fundamentado mucho también En las habilidades para la vida Por ejemplo Cómo decir que no ¿Verdad? Ante situaciones estresantes O ante situaciones de la vida cotidiana Que a veces la presión del grupo ¿Verdad? ¿Causa? Sí Muy fuerte Pues les cuento que dichosamente Sí ha sido un éxito este programa Y nos lo siguen pidiendo Y siguen pidiendo capacitaciones Porque antes de presentar Este material a los alumnos Sí hay que recibir una capacitación Entonces los docentes En teoría deberían de ser capacitados Antes de poder reproducirlo ¿Verdad? O de compartirlo Rita Ustedes también son un ente rector En materia de drogas Y me gustaría saber Si a nivel de país Contamos con legislación suficiente ¿Estamos bien fundamentados en ese sentido? Sí, claro que sí Nosotros contamos Bueno La ley 8204 faculta El Instituto Costarricense sobre Drogas A diseñar el Plan Nacional sobre Drogas El Plan Nacional es un documento país ¿Y por qué enfatizo que es país? Porque no depende tanto De los gobiernos existentes ¿Verdad? Sino que la idea es que después De cada gobierno siga ejecutándose ¿Verdad? ¿Qué es lo que contiene el Plan Nacional? El Plan lo que contiene Son todas las políticas y programas En materia de prevención En este caso Que nos compete En prevención del consumo de sustancias ¿Verdad? Y el tratamiento Que se le debería dar A las personas que están consumiendo También tiene otros ejes Que están más relacionados Con el tráfico ilícito de drogas ¿Verdad? Pero en el caso que nos compete Sí, tenemos fuerte fundamento Porque existen programas Y esas estrategias son implementadas Que de hecho Parte de estos programas Que ustedes también pueden ver acá Si querés te lo paso Ajá, permítame para que en la cámara Lo puedan enfocar Están pues ahí Este, implementados ¿Verdad? Entonces cuando ya existe Un documento de este tipo ¿Verdad? Dicho sea de paso Donde en el cual Se involucran Varias instituciones Del Estado Para diseñarlo O sea, no es por ocurrencia Por decirlo así Que somos nosotros ¿Verdad? Que somos el ente rector En esto Pero sí pedimos La participación De las otras instituciones Implicadas en el tema De drogas Me gustaría también ahora Rita Porque nos quedan Pocos minutos De conversación Y hablar un poco De recomendaciones Porque siempre hay Mucha angustia Mucha zozobra También cuando se enteran En la familia Que algún familiar Ya sea un sobrino Hijo o hija Está en el consumo De drogas Y es muy doloroso Y me gustaría que Usted con su experiencia Y también con el trabajo Que realizan En el Instituto Costalicense Sobre drogas Nos pueda dar Ciertas recomendaciones A seguir Claro Sí Básicamente Lo primero que yo Aconsejaría Es informarse Pero tener Una información Fidedigna Volvemos al tema anterior ¿Verdad? ¿Por qué informarse? Porque tenemos que contar Con esas herramientas Apropiadas Para poder abordar El tema En algún momento Nos van a llegar A preguntar Claro que sí Si no llegaran A preguntarnos Si nosotros sospechamos O si un padre O familia sospechara De que su hijo Está consumiendo Tenemos que ver Cómo lo abordamos No se puede ignorar El silencio No va a generar Absolutamente Ningún beneficio Más bien al contrario Tapar ese problema Es más bien Como desarrollarlo más ¿Verdad? Entonces la idea Es informarse bien Con fuentes científicas En la medida De lo posible Y establecer Ese diálogo Con los hijos Otra de las cosas Que estamos muy conscientes Que debe de retomarse Es una paternidad Responsable Y el establecimiento De límites Que viene muy asociado Con la paternidad Responsable ¿Qué pasa con esto? Pareciera que Los padres de familia Les tenemos miedo A los hijos Al enfrentar temas Como estos Y muchos otros más O también Rita Se me ocurre ¿Verdad? Y Saúl También nos podría Aconsejar un curso En este tema Como papá Porque muchas veces Se quiere decir Que se le dice A la escuela O para eso Está tal funcionario O tal funcionaria O la psicóloga O la orientadora Sí Así es Pero no Si bien es cierto La familia debe trabajar En conjunto Con el centro educativo Claro que sí Los adolescentes Pasan mucho tiempo Dentro de los centros ¿Verdad? Entonces tiene que ser Como un balance Entre las dos instituciones Obviamente La familia Es la que tiene La mayor responsabilidad Sin embargo También la institución Puede ayudar Desde su punto de vista Y desde lo que le compete hacer Por ejemplo Observar Conductas Medir el rendimiento académico Que quizás es uno de los factores Que a veces se denota Cuando hay una situación de consumo Entre muchos otros más Pero sí mantener Una constante comunicación Con el padre de familia La paternidad responsable ¿Qué implica? Implica sentarme a dialogar Anteriormente les dije Que la comunicación Se dan dos vías No es posible Que a veces Tengamos que mandarnos Mensajes de texto Y dije que la tecnología Ha sido muy buena En una misma casa Para que un hijo Llegue a cenar O a tomar café Viviendo en la misma casa No es posible Eso Se llegan a situaciones Extremas O incluso Que se le achaca Es responsabilidad De la madre Y no del padre O es responsabilidad Del padre Y no de la madre O viceversa Otra cosa Que nos interesa mucho Como comentar Es el modelaje También anteriormente Les hablé de eso Los chicos aprenden más De lo que ven Que de lo que nosotros Le decimos No es posible Que les digamos No consumas Por ejemplo Tabaco Si ve a un padre De familia Consumiendo Alcohol O el mismo tabaco Entonces ¿Cómo vamos a pretender Que no consuman Otro tipo de sustancias También? Entonces El modelaje Tiene mucho que ver Y el aprendizaje Se da No solo por observación Sino que también Se da Por la implicancia Que tenga esa persona En su conducta Esa persona adulta Claro El tiempo nos está ganando En esta conversación Efectivamente María del Mar El tiempo nos ha ganado Una vez más Agradecerle A Rita Porras Que nos dio Estos útiles consejos Y allá en sus hogares Muchísimas gracias Por sintonizarnos Y recordarles Que nuestro horario semanal Son los lunes A las 3 de la tarde Los miércoles A las 7 de la noche Y los jueves A las 11 de la mañana Y los sábados A las 5 de la tarde Y también es muy valioso Que usted nos haga llegar Esas recomendaciones Y sugerencias Nos vemos la próxima semana Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!